Buenos días con todos. Agradecer a PromPerú que nos da la oportunidad de compartir con ustedes lo que venimos trabajando desde el Ministerio de la Producción. Acciones que se coordinan entre las distintas entidades del sector público para mejorar lo que sería el crecimiento de nuestras empresas. Bien, lo que vamos a presentarles, una visión panorámica, es los instrumentos que cuenta el Ministerio de la Producción para promover la innovación en sus empresas. ¿Qué concursos podrían ustedes apelar? Y son fondos no reembolsables, pero concursables. Es decir, ustedes concursan para acceder a estos fondos con los proyectos que consideran de interés para su empresa. Bien, el programa es Innovate Perú. Y, bueno, ahí ven lo que sería nuestra página web. Si no, pueden en Google poner Innovate Perú y los va a llevar al link de nuestra página web. Bien, Innovate Perú actualmente tiene unos fondos por más o menos 677 millones de soles destinados para promover la innovación en el sector productivo. Es decir, fondos que están a disposición de las empresas para que mejoren sus capacidades, mejoren su productividad, innoven productos, procesos, servicios. Bueno, ahí vemos cuatro fuentes de financiamiento con las que se, digamos, involucra Innovate Perú. Tenemos un contrato con el BID que nos permite tener el Fincic 2, que es una línea de financiamiento para concursos de innovación. Tenemos el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad Fidecon, mediante la Ley 29.152, que también, digamos, está destinado a la parte de innovación en las empresas. En este caso son 250 millones de soles, en el primero 300 millones de soles. Y tenemos también el Fondo Marco para la Ciencia y la Tecnología Fomitec, que es un monto de más o menos 72 millones de soles desde el 2016. Y el Fondo MIPIME, componente de instrumentos de financiamiento, por 55 millones más. Algunas cifras de cómo vino operando este fondo dirigido para ustedes los empresarios. Más o menos unas 689 empresas ya, digamos, se han beneficiado de alguno de estos instrumentos de cofinanciamiento. Es cofinanciamiento no reembolsable. 43 entidades de investigación y desarrollo han ido acompañando a empresas en sus proyectos de innovación, porque es posible que de repente el proyecto de innovación que ustedes quieren sacar adelante requiera el auxilio, el soporte de alguna universidad que tiene el laboratorio, los investigadores o la experiencia, de repente, en esa área de conocimiento. Y ustedes pueden ir, digamos, como entidad colaboradora a llevar a una universidad para desarrollar su proyecto, ¿no? Entonces, por eso aparecen 43 entidades. Y también tenemos una línea para nuevos emprendimientos, es decir, los startups. Emprendimientos innovadores y que buscan consolidar su negocio recién naciente, ¿no? Ahí tenemos 107 emprendedores que han sido incorporados al programa, previo concurso también de postulación, y, digamos, eso es lo que ahorita, digamos, se viene dando, ¿no? ¿Cuánto es en términos de dinero? Recursos no reembolsables, es decir, que ha aportado del gobierno 396 millones de soles, y en contrapartida el sector privado ha puesto 242 millones, porque acá hay una contrapartida de cofinanciamiento. El Estado pone una parte y la diferencia la pone la empresa. Y en total, más o menos, son unos 1.793 proyectos que se están cofinanciando, o ya concluyeron y se cofinanciaron con estos instrumentos. Todo esto es parte de un plan nacional de diversificación productiva, es decir, los distintos instrumentos obedecen a un plan nacional de diversificación productiva, cuyo objetivo es justamente nuestra matriz productiva se diversifique, nuevos sectores que contribuyan al crecimiento del país con productos y servicios de mayor valor agregado. Y ahí hay varios instrumentos en la línea de acción que tiene que ver con el plan de innovación. Tenemos las mesas técnicas, donde se reúne el sector público y el sector privado para identificar y destrabar y elevar la productividad en determinadas cadenas productivas o sectores productivos. Los centros de innovación tecnológico como entidades de soporte a las empresas, con la finalidad de bajar las barreras de acceso de repente a ensayos de laboratorio, acceso a normas técnicas, contar con expertos en productividad, desarrollo de proyectos de investigación, dependiendo de lo que se requiera, básicamente facilitar el acceso a la ciencia y tecnología hacia sus empresas. Y el programa, ahí está resaltado, Innovate Perú, y el de incentivos tributarios para la investigación y desarrollo. Es decir, también hay un incentivo en el cual el Estado reconoce los riesgos que asume la empresa con sus propios recursos para hacer un proyecto de investigación y desarrollo. Y que por los riesgos mismos puede fracasar o no. Entonces, el Estado reconoce esa apuesta que hace la empresa y ha sacado una norma en la cual la empresa puede deducir todos los gastos que incurrió en investigación y desarrollo hasta en un 175%. Es decir, el Estado asume parte del riesgo que las empresas vienen trabajando en ese sentido. Después tenemos la política de calidad con una nueva institucionalidad que es INACAL en el Instituto Nacional de la Calidad. Y muchos de ustedes, en su práctica empresarial, se habrán cruzado que hay empresas que a sus proveedores le piden que tengan ISO 9000, o los mercados que van les piden ISO 14000, HASA, OSHA, y una serie de certificaciones que de alguna manera los mercados empiezan a exigir a las empresas. Entonces, este instituto viene a tratar de dar el soporte en esos aspectos. Parques industriales, con un nuevo modelo de parque industrial, fundamentalmente centrado en la parte tecnológica y el tema ambiental, también se viene promoviendo. Y lo que vendría a ser después la MIPE productiva con el tema de instrumentos como el factoring. Es decir, que mi factura yo la pueda negociar y hacerla líquida antes del tiempo acordado de cobro, de repente, ¿no? Bien, Innovate Perú y el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Tenemos acá algunos, digamos, indicadores de número de instrumentos, número de convocatorias. A la fecha hay 24 convocatorias que se han llevado a cabo. Han postulado 2.133 postulaciones y un promedio de 360 proyectos aprobados a la fecha. Pensemos, ¿qué es innovación? ¿Y cómo, qué tan cerca está de ustedes? Bueno, fundamentalmente innovación es producto, proceso o servicio, forma de organización, forma de comercialización o modelo de negocio nuevo o significativamente mejorado. Nuevo o significativamente mejorado que ingresa a la empresa o al mercado. Eso es innovación. No es una solución que queda en la estantería o, de repente, en la casa de patentes, sino cómo lo llevo eso al mercado y con eso aumento, de repente, mi participación de mercado, la rentabilidad del negocio. Tiene un impacto, en todo caso, para la empresa. Concurso de innovación. Acá viene, digamos, ya la parte específica del tema. Nosotros, como Ministerio de la Producción, hemos identificado todos los pasos que un emprendedor que tiene la idea de proyecto hasta que la lleva al mercado, en las distintas etapas requiere distintos instrumentos de soporte. Y es lo que ha ido identificando y ha ido mejorando y esto no para, para tratar de acompañar a las empresas, a los emprendedores, a los empresarios en esas distintas etapas de desarrollo de su nueva idea, de su nuevo producto, su nuevo servicio o sustancialmente mejorado, significativamente mejorado. Tenemos en total 350 millones de soles en 24 instrumentos al servicio de ustedes, a disposición de ustedes. Un primer instrumento, por ejemplo, es la pasantía tecnológica. Es decir, un grupo de empresas se identificó que sería de interés, de repente, ir, qué sé yo, a 3M en Estados Unidos para ver los desarrollos o las tecnologías que viene trabajando orientado al sector minero o de proveeduría o industria auxiliar de la minería. Se organizan y ahí pueden recibir hasta 45 mil soles de cofinanciamiento para hacer viable esa pasantía. La diferencia la ponen las empresas que solicitan esa pasantía. Misión tecnológica. En pasantía es personas por empresa. Misión tecnológica es cuando tres empresas como mínimo o diez como máximo se ponen de acuerdo para hacer una visita a un centro tecnológico o, como decía, 3M o ir a una feria tecnológica para recoger lo último que hay en el área de interés de ustedes o tomar contactos con aquellos propietarios de la tecnología que es de interés para ustedes. Esa es una misión tecnológica que puede incluir, inclusive, estando allá, de repente, un pequeño curso en una universidad, en un centro tecnológico, en algún determinado tema de interés para ustedes. Eso es lo que es una misión tecnológica. Y asesoría tecnológica, cuando yo ya identifique el problema, pero no tengo el recurso humano para terminar de resolverlo. Entonces, ahí puedo apelar a traerme un asesor, ya sea nacional o del extranjero, y el cual me va a cubrir hasta 90.000 soles para costear esa asociaduría que yo necesito para resolver el problema. Después tenemos proyectos de innovación de menor monto, que son hasta 80.000 soles, donde la empresa o persona natural con negocio puede postular y va a recibir hasta 80.000 soles de cofinanciamiento no reembolsable, que puede equivaler hasta el 70% del total del proyecto y la diferencia, el 30% lo pone la empresa. Pero eso que pone, no lo pone todo en líquido, sino hay una parte valorizada y una parte en efectivo. O PYMEN, ya como a nivel de microempresa, puede recibir hasta 150.000 soles no reembolsables. Y el PITEI, son proyectos de innovación tecnológica individual, ahí pueden acceder hasta 280.000 soles no reembolsables para desarrollar su proyecto de innovación. Hay otra línea que son los proyectos de alto impacto, ahí por la complejidad misma del proyecto, el fondo que se otorga de cofinanciamiento puede llegar hasta 750.000 soles como máximo que otorga el programa. Un PITEI, Programa de Proyectos de Innovación de Empresas Individuales, básicamente está dirigido para proyectos de innovación de bienes, servicios o procesos a escala piloto. En la cual estos fondos le permiten desarrollar ese nuevo producto, ese nuevo servicio hasta un nivel de escala piloto. Entonces, les permite poner a punto de repente un nuevo desarrollo tecnológico, un nuevo producto. ¿Quiénes pueden participar acá? Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas de los sectores de producción y servicios que tengan como mínimo un año de operación. Es lo que se pide. Tenga su RUC y obviamente no tenga ningún problema con su NAT, ¿no? O cobranzas coactivas o como esas lo invalidaría para poder acceder a este fondo. La idea es que este fondo de alguna manera reconoce y premia a aquellas empresas que hacen todo el esfuerzo por mantenerse en el mercado y cumplen con sus obligaciones como corresponde a todo buen contribuyente, ¿no? Entonces, pueden participar como entidades asociadas porque pueden ir solos o con una entidad asociada. Pueden ir con una universidad o instituto de investigación. Si ustedes van con una entidad asociada, ya sea universidad o instituto de investigación, lo que el Estado les da como cofinanciamiento de esos 280 mil puede llegar a ser hasta el 70% del proyecto. y la diferencia la ponen ustedes como empresa. Pero ustedes dicen, no, yo puedo hacer solo el proyecto, no necesito ninguna universidad, voy solo. Perfecto, también puede postular de manera individual, pero en ese caso, los 280 mil como máximo pueden representar el 50% de todo el proyecto. Quiere decir que la empresa pone otros 280 mil. Igual, una parte en efectivo y una parte valorizada. Ahí tienen el correo electrónico para las consultas. Los montos ahí están, lo que estoy comentando, 50 a 50 si es que van solos y 70% si es que van con una entidad colaboradora, que puede ser una universidad, un centro de innovación tecnológica, un instituto de investigación. ¿Y cuál es la lógica de esto? Por un lado, que las empresas empiecen a identificar en universidades locales que hay muy buenas, con buena capacidad de investigación, que puede ser su socio tecnológico y que para futuros problemas de ese tipo pueda recurrir a ellas. Y que la universidad empiece a orientar sus esfuerzos de investigación a temas más concretos, que ayuden al desarrollo de las empresas. Entonces, un poco ese es el espíritu de por qué se da un mayor cofinanciamiento si es que van con una entidad colaboradora de estas características. Y el fondo siempre lo va a pedir la empresa. Ojo acá, quienes postulan a estos fondos son las empresas, no las universidades, no los institutos de investigación. Ellos pueden ir como entidades colaboradoras. Este concurso ahorita está abierto. Si alguno de ustedes tenía una idea de proyecto y estaba escaso de fondos, de repente es una oportunidad para poder conseguir recursos que les permita hacer viable su proyecto de innovación. Tienen como máximo para ingresar su proyecto hasta el 19 de febrero. Estas postulaciones son en línea. Ustedes no tienen que mandar por ser post, ni fotocopiar, ni hacer un legajo físico para concursar. Ustedes entran al website que está ahí en línea, abren su ficha de inscripción, empiezan a llenar la ficha digital en línea, van grabando, la van llenando y cuando ya estén seguros de que está debidamente lleno su ficha de concurso, que los datos que han colocado son correctos, le han dado su revisión, le pueden decir enviar. Entonces, la postulación en el CELINI tienen hasta el 19 de febrero para presentarse a este concurso PTI. Estos concursos se abren periódicamente, o sea, tienen que estar esperando la fecha de convocatoria. Pero a veces uno se olvida, entonces, si entran a nuestra página web de Innovate Perú van a tener redes sociales, tienen un Facebook y un Twitter, nos pueden seguir por Facebook y por Twitter y cada vez que hay una convocatoria les va a llegar a su Facebook o a su Twitter que hay una convocatoria abierta. Entonces, es una manera que también nos pueden seguir. Si todo va bien, se presentaron, en mayo se están publicando los proyectos que fueron aprobados y que van a recibir el cofinanciamiento solicitado. pasantías tecnológicas, que es otro instrumento, a diferencia del PTI, este es ventanilla abierta. Es decir, si ahorita después del evento ya se convencieron que necesitan enviar a uno de sus ingenieros o de sus técnicos a un laboratorio, a una universidad en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, donde ustedes identifiquen, pueden empezar a aplicar a este instrumento. y acá, digamos, pueden enviar por empresa un profesional o un técnico a donde resulte de interés y pueden hacerlo hasta dos veces en el año. Es decir, pueden enviar hasta dos personas en el año a entrenarse o acceder a un conocimiento técnico que requieran. Y en este caso se le da hasta 15 mil dólares de cofinanciamiento y acá es 50-50. Entonces, baja un poco las barreras de poder hacer esa pasantía en esa entidad de interés para nosotros. ¿Qué financia este concurso? Viáticos, gastos asociados del pasante, pasajes, alimentación, hospedaje, material bibliográfico o traducción porque de repente quieren ir a China, a un parque tecnológico en China, a un proveedor de tecnología en China. Y como ninguno de los presentes de repente habla chino, va a tener que contratar allá los servicios de traducción de alguien que le pueda traducir del chino al español y viceversa. Cubre eso. Y hasta digamos y algunos gastos administrativos y de difusión hasta el 15%. ¿Difusión qué quiere decir? Cuando regresaron ustedes tienen que hacer una difusión pública de lo que vieron. No tienen que contar todo en detalle pero sí un poco socializar para que otras empresas también apliquen a estos fondos. La idea es que nuestras empresas empiecen a utilizar eso y empiecen a incorporar más innovación, más tecnología porque así es como se está compitiendo en el mundo. ¿Cuánto financia? Ya les comenté 50% del costo total. Eso como les digo es ventanilla abierta. Terminando el evento pueden empezar a iniciar su postulación si es que tienen claro a quién quieren enviar y a dónde y para qué. Qué es lo que está sustentado en la solicitud. Misiones tecnológicas es lo que hablaba cuando digamos cofinancia hasta 30 mil dólares para misiones tecnológicas al extranjero orientadas a facilitar el acceso y el uso de información, conocimiento y know-how productivo y tecnológico que de repente requieran para terminar de mejorar un servicio o un producto o actualizar de repente su oferta que tienen para el mercado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Empresas privadas o asociaciones civiles de productores de bienes o servicios. Ojo, asociaciones civiles pero con esta finalidad. No una asociación civil con fines gremiales sino con fines productivos y que acrediten como mínimo un año de actividad. Igual que no tengan problemas con la SUNAT. Entonces, misión tecnológica está conformada por lo menos por tres empresas o asociaciones de productores como mínimo. Cada una de las cuales participará con un máximo de dos representantes en la misión que deberán ser personal con experiencia vinculado al área productiva de interés de la misión. Es decir, si están yendo a un tema que tiene que ver con automatización de proceso de fabricación o análisis qué sé yo químico, físico de muestras en un caso tendrá que ir un ingeniero mecánico electrónico ese es el otro un metalurgista o un ingeniero químico químico tiene que haber coherencia con lo que se está digamos la misión con lo que tiene. Y el número total de participantes no debe ser de 20 o sea en total 20 participantes. ¿Quiénes pueden solicitar eso? Pueden ser asociaciones civiles sin fines de lucro como entidad coordinadora gremios empresariales que son los que van a coordinar ojo lo beneficiario son las empresas. ¿Qué se financia? Pasajes alojamiento alimentación gasto de inscripción a cursos de repente quieren ir a una feria tecnológica qué sé yo en Estados Unidos y estando ahí dentro de la feria hay algún curso específico para los que están visitando también puede cubrir parte de eso ¿no? servicio de traducción gastos administrativos y difusión hasta por un 15% ¿cuánto financia? 30 mil dólares y tanto en la misión como en la pasantía tienen hasta 6 meses para ejecutar el proyecto en el primero en el proyecto de innovación de 280 mil hasta 24 meses igual ventanilla abierta después del evento en la tarde pueden empezar a iniciar su proceso de postulación también es en línea y bueno eso era lo que queríamos compartir del punto de vista global pero hay un instrumento que lo hemos dejado de fondo que creo que tiene que ver mucho con ustedes y con la convocatoria del evento que es el desarrollo de proveedores y los dejo con mi colega Mariela Rivero por favor y con la convocatoria